No se va a ver bien, perfecto. Bueno, resolvé este título de la clase de matemática del día de hoy y plantea la siguiente actividad. Pensá y resolvé. Bien, acá tenemos una situación problemática, así que voy a leerla y luego de leerla voy a pedir que prendan cada uno de los micrófonos e intentemos resolverla de modo general, ¿sí? Y ustedes, en base a las respuestas que den sus compañeros van a ir tomando nota, así luego cuando tengan que resolverla recuerdan lo que hablamos en el Zoom de hoy, ¿sí? Perfecto. Con el contenido de una caja de huevos, el verduleo armó 35 paquetes de una docena y le sobraron 3 huevos. ¿Cuántos contenía la caja? Bien, ahí. ¿Cuántos contenía la caja? ¿Cuántos huevos contenía la caja si se armaron 35 paquetes de una docena y le sobraron 3 huevos? ¿Qué podemos hacer para resolver esa consigna? 35 por 12. A ver, ¿algunos dijeron 35 por 12? Por 12. Bien, ¿por qué por 12? Porque es una docena de 12. Bien, perfecto. Una docena contiene 12 huevos, por lo tanto, si él armó 35 paquetes tenemos que primero saber la cantidad total que hay en esos 35 paquetes. Muy bien. El cálculo más económico para resolver esto es la multiplicación, ¿sí? Bien. Y dice que le sobraron 3 huevos. Entonces, ¿cuántos contenía la caja en total? Una vez que yo hago la multiplicación, 35 por 12, ¿qué debo hacer? Sumarle 3. ¿Cómo? Sumarle 3. Bien, perfecto. Le sumamos 3, que es la cantidad de huevos que sobra de esos 35 paquetes. En ese cálculo que realizarían, obtendrían el contenido total que había en la caja en un principio. Bien. Quiero que todo el mundo, todos ustedes, tomen nota de esto que recién conversamos y el cálculo que han dicho algunos compañeros para después recordarlo y así resolver esa consigna. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al punto B. Que es este que se encuentra acá. Que dice lo siguiente. Al dividir un número por 23, se obtiene 9 de cociente y 4 de resto. Perfecto. ¿Cuál es el número? Bien. Acá, este es un problema que implica que nosotros analicemos la división, las partes de la división. ¿Cómo se llamaban las partes de la división? Dividiendo el cociente y el resto. Dividiendo el resto. Bien. Perfecto. Acá, en la consigna, ¿qué dato me falta? El dividendo y el resto. Bien. Leo nuevamente la consigna. Al dividir un número por 23, se obtiene 9 de cociente y 4 de resto. ¿Cuál es el número? ¿Qué tengo que adivinar acá, en este caso? El dividendo falta. Bien. Falta el dividendo. Tenemos el 23. ¿Qué parte de la división representa? El divisor. Muy bien. Tenemos el dato del divisor, o sea que el divisor es 23. Vayan anotando esto en una hoja. Imagínense cómo está compuesta la división y anote. Divisor 23, el cociente, ¿dónde va ubicado? Abajo del dividendo. A ver, pensémoslo otra vez. No, del divisor. Bien. Abajo del divisor. Entonces, sabemos que el cociente es 9. Entonces va debajo del divisor. Vayan ubicando esto. ¿Alguien quiere hablar? Que vi que levantó la mano. Por ahí acá no lo puedo ver. Sí. ¿Quién quería hablar? Sí, yo. Bien, dale. ¿Te escucho? No sé si tiene algo que ver, pero todavía sigo la A. ¿En la A? Sí, porque no puedo entender. Dale. Volvemos entonces y ahora continuamos. Bien. Aclaro esto antes que por ahí pase. Si se llega a cortar el zoom, volvemos a ingresar todo, ¿sí? Así podemos al menos irnos con una idea general de lo que hay que hacer. Vuelvo al punto A. La consigna dice así. Con el contenido de la caja de huevos, el verdulero armó 35 paquetes de una docena y le sobraron 3 huevos. ¿Cuántos contenía la caja? En esta consigna tenemos dos datos. Que el verdulero armó 35 paquetes de una docena y que le sobraron 3 huevos. La pregunta que nosotros tenemos que responder es cuántos huevos había en total en la caja inicialmente antes de que el arme esos 35 paquetes. Tus compañeros recién cuando realicé esta pregunta fueron respondiendo y llegaron a la conclusión de que para saber cuántos huevos hay en 35 paquetes, primero hay que pensar, bueno, cuántos huevos hay en una docena. ¿Cuántos huevos hay en una docena? 12. 12. Muy bien. Entonces nosotros al saber ese dato, que en una docena hay 12 huevos, lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad de paquetes, que son 35, por 12, que es la cantidad que hay de huevos en cada docena, y una vez realizado ese cálculo vamos a obtener la cantidad total de huevos que hay en 35 paquetes. ¿Sí? Ahí ya tenemos un dato, que es la cantidad de huevos que hay en 35 paquetes. Lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la cantidad total que había, ¿sí? Teniendo en cuenta que sobraron 3. Cuando yo les pregunto a tus compañeros recién, bueno, ¿cómo podemos saber cuánto había en total? Tus compañeros dijeron, bueno, una vez que realizamos la multiplicación 35 por 12, le sumamos a su resultado 3, que es la cantidad de huevos que sobraba. De esa manera nosotros vamos a llegar al resultado total, que es cuántos huevos tenía la caja en un inicio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. No sé qué me había preguntado porque no tiene el nombre. Tiziano. Tiziano, bien, perfecto. Tiziano, ¿comprendiste? No sé si me escucha. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos al punto B, Tiziano. Y el resto también. Volvemos. En este problema del punto B, tenemos que, como mencionaron tus compañeros, y averiguar cuál es el dividendo. Tenemos el número que compone al divisor, al cociente y al resto. Sabemos que el divisor, ¿qué número es? En el punto B. 23. 23. ¿Cociente? 9. 9. ¿Resto? 4. Bien. Yo le pedí a tus compañeros que en una hoja borradora, o lo que tengan para tomar nota del Zoom de hoy, escriban esos datos, ubicando cada número en el lugar que corresponde dentro de la división. Bien. Nosotros tenemos que averiguar el dividendo. ¿Cómo podemos hacer para averiguar este número? Con estos datos que tenemos, ¿sí? Con el divisor, el cociente y el resto. ¿Cómo podemos hacer? Multiplicando el divisor por el cociente y sumándole 4. A ver, ¿quién mencionó eso? Ari. ¡Ari! Muy bien, Ari. ¿Escucharon lo que dijo la compañera? Yo también lo he hecho. Vuelvo a repetirlo, lo que Ari mencionó recién es multiplicar el divisor, que es 23, por el cociente, que es 9, al resultado de esa multiplicación, sumarle 4, que es el resto. Por ende, obtendríamos en ese cálculo cuál es el dividendo. Bien, Ari, ¿querés explicar por qué vos haces esto? ¿O por qué pensaste en que, de esa manera, utilizando esos números, nosotros podemos llegar al dividendo? No sé, yo supuse que sería así y después lo comprobé con la calculadora. Bien. Podríamos pensar también un poco, para explicar este razonamiento que tiene Ari, que nosotros, ¿qué usamos cuando vamos a dividir? ¿A qué recurrimos? A la multiplicación. Muy bien, recurrimos a la multiplicación. Entonces, cuando nosotros usamos la multiplicación, usamos dos datos de la multiplicación, el resultado y la cantidad de veces en las que multiplicamos al divisor, ¿no? Bien. Por lo tanto, como lo hemos hablado en las clases, la multiplicación y la división son inversas. Es decir, nosotros utilizamos la multiplicación justamente para resolver la división. Por lo tanto, para saber cuál es el dividendo, recurrimos a ella y el cálculo que hay que hacer es justamente el que mencionó Ari. Multiplicamos el divisor por el cociente. Algo que hacemos nosotros para encontrar, ¿qué? Un resultado cercano al dividendo. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a nosotros a poder encontrar el dividendo, ¿sí? ¿Todos tienen calculadora cerca? Sí. Bien. Quien la tenga, lo invito a que haga el cálculo que dijo Ari. Que lo voy a escribir acá. Que es hacer 23 por 9. El resultado le vamos a sumar 4. A ver, ¿qué número tenemos? 200 más. 211. ¿Todos obtuvieron ese resultado? Sí. Perfecto. Entonces, de esta manera llegamos al resultado. El dividendo es 211. Ahora, lo que van a hacer, ya que tienen la calcul cerca, es hacer 211 dividido 23. 9. Bien. Perfecto. De esa manera nosotros podemos comprobar que lo que acabamos de hacer está bien, ¿sí? Porque obtenemos como cociente 9. Y en la calculadora por ahí no va a aparecer, pero sobran 4, ¿sí? Bien. Perfecto. ¿Se entendió eso? ¿Todos pudieron comprenderlo y observar el cálculo? Sí. Sí. Tenía, señor. ¿Alguien tenga alguna duda que me la quiera comentar? No. ¿No? Bien. Perfecto. ¿Todos tomen nota de este cálculo? No. No se hable. Bien. Tiziano, ¿me querías consultar algo? ¿Para? Sí. Mientras estabas haciendo lo de la cuenta, escucho la voz súper rayada. No sé, no pude escuchar. Ni el resultado ni nada. ¿Sí? Bien, voy a tratar de... En este caso... Bien. A ver, voy a tratar de volver a intentarlo con el auricular, porque al estar por ahí muy alejada del micrófono no me permite... ¿Ahí me pueden escuchar un poco de voz? ¿No? Te escucho súper bajo. ¿Sí? Yo también. No hay forma. Bueno, bien. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte, ¿sí? Si no llegan a escucharme, avísenme, así yo puedo parar y volver a repetir. Tiziano, ¿pudiste escuchar algo de lo que hablamos recién? Y no puedo entenderlo porque se habla vos otra vez. Bien. ¿Tenés buena conexión a internet? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Bien. Bueno. ¿Sí? Igualmente esto va a quedar grabado, así que ante cualquier duda pueden volver a verlo, ¿sí? Bien, volvemos a las actividades del día de hoy. Bien, ¿todos tomaron nota del punto B? Sí. Bien, perfecto. Vamos al punto 2. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Puedo leerlo? Señor. Sí. ¿Puedo leerlo? Sí, claro. Dos. Pensá en tres posibilidades diferentes para completar este cálculo y responder. Bien, gracias. Bien, perfecto. Bueno, acá tenemos tres cálculos que por lo que podemos ver son todos iguales, ¿verdad? Sí. Tenemos dos datos. ¿Qué datos tenemos? En esta imagen. ¿Qué datos tenemos? El divisor y el cociente. Bien. El divisor y el cociente. ¿Nosotros qué tenemos que averiguar? El dividendo y el resto. Muy bien. Lo que tenemos que averiguar ahora en el punto 2 es el dividendo y el resto. ¿Cómo podemos averiguar esto? Multiplicando. A ver, ¿y qué multiplicaríamos? El cociente con el divisor. Bien. ¿Y ahí qué obtendríamos? El dividendo. Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Perfecto. Perfecto. Una forma es volver a utilizar el cálculo que habíamos hecho en el punto 2. Multiplicar el cociente por el divisor. Bien. ¿Qué resultado tendríamos? Si hacemos 8 por 12. 8 es el divisor. Dividendo. Sí. ¿Y cuál sería el dividendo? ¿Cuál es el número? 26. 26. Bien. 96. ¿Esto tiene algún resto? No. No. Sí. ¿Sí o no? La 6. Sí. A ver, ¿96 dividido 8? Señor. Sí. A mí me dio que queda en 0. Bien. No tiene resto. Sí. Es correcto. A mí 96. Perfecto, Iván. Entonces, esta división no tiene resto. Por lo tanto, una de las posibilidades es hacer 96 dividido 8 y no vamos a obtener el resto. El resto va a ser 0. Todos anotan en el punto A, 96. En dividendo y en resto 0. Bien. Bueno, como han comentado recién, la forma de encontrar justamente el dividendo y el resto es multiplicar el cociente por el divisor. ¿Sí? Cuando nosotros multiplicamos el divisor por el cociente, obtenemos el dividendo. ¿Sí? Una vez que nosotros podemos comprobar esta división, vamos a obtener el resto. Ahora, muy bien, nosotros pensamos una posibilidad. Tenemos que pensar dos más. ¿Qué podríamos hacer en este caso? 8 por 12 más 6. A ver, ¿y por qué le sumaría 6? Por el resto. Bueno, a ver. Pero ese era el resto. A mí me dio 102. ¿Y 102 te dio? Sí, de dividendo. Bien. 102 dividido 8, ¿cuál es el resultado? A ver. 12. Bien. ¿Quién está hablando? Perdón, no lo puedo ver porque me aparecen solo algunos. Agustina. Bien, perfecto. Lo que dijo recién... Agustina, ¿era? Perdón, no escuché. Sí. Agus. Lo que recién dijo Agus es correcto. Ella lo que hizo fue hacer 96 más 6, ¿verdad? Sí. Bien. Como resultado obtuvo 102. Entonces lo dividió por 8 y obtuvo el mismo resultado, el mismo cociente 12 y el resto se modificó. ¿Cuánto sobra ahora, Agustina? 6. Perfecto. Esa es otra posibilidad. Lo que nosotros tenemos que tratar en este caso es que el cociente siga siendo el mismo que el divisor también. Por lo tanto, nosotros podemos pensar en otras posibilidades recién como dijo Agustina. Ella lo que hizo fue sumarle unos números más al dividendo, luego lo dividió por 8, continuó el mismo cociente, pero lo que modificó, lo que se modificó fue el resto. Lo que nosotros tenemos que lograr en esta actividad... ¿Señor? Sí. No voy a poder... A mí me da solo 96. ¿Cómo? Solo me da 96. ¿Qué cuenta hiciste? 8 por 12. Bien. 8 por 12, 96. Perfecto. De esa manera nosotros obtuvimos el dividendo. Y completamos el punto A. ¿Sí? Entonces sabemos que haciendo 96 dividido 8, como cociente vamos a obtener 12 y como resto 0. ¿Sí? Esa es una opción de completar justamente estos dos componentes de la división que están incompletos. Otra posibilidad es hacer, como mencionó Agustina, ella lo que hizo fue pensar. Bueno, a 96 le sumo 6, le agrego un poco más, una cantidad más. Y lo que hago es modificar el dividendo, pero sigo obteniendo el mismo cociente. Y lo que se va a modificar en ese caso es el dividendo y el resto. ¿Sí? La idea de esa actividad, chicos, es que nosotros podamos encontrar un dividendo y un resto sin modificar el divisor y el cociente. Es decir, que cualquier división que nosotros hagamos nos tiene que seguir dando 12, ¿sí? Y el resto puede ser cualquiera. Pero tenemos que tener en cuenta algo. ¿Qué tiene que pasar con el resto con respecto al divisor? Esto lo hemos hablado en las clases. Cuando nosotros no podemos continuar dividiendo, ¿por qué es? ¿A qué se debe? A ver, a que el resto queda menor al divisor. Muy bien, Matías. A que el resto queda menor que el divisor. Cuando el resto es un número menor al divisor, yo no puedo seguir dividiendo. La cuenta se finaliza en ese momento. En cambio, si yo tengo un resto que es mayor al divisor, en ese caso voy a poder seguir dividiendo y el cociente se va a modificar. ¿Sí? Entonces lo que tengo que intentar es que el cociente siga igual y el divisor también. En ese caso, ustedes van a tener que recordar esto, ¿sí? En esa actividad. Anótenlo. No puede modificarse el cociente ni el divisor. Bueno, después ustedes pueden pensar en cualquier dividendo y resto, siempre y cuando cumpla con estas condiciones. El cociente no se tiene que modificar. ¿Sí? Señor. Sí. ¿El cociente y qué más era lo que no se tenía que modificar? El divisor. Que claramente no se va a ver modificado, pero es una buena aclaración para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Bien? Recuerden este ejemplo que hablamos inicialmente. Bueno, el dividendo es 96. 96 dividido 8 es 12 y no tiene resto. El resto es 0. Entonces yo a partir de esa cuenta que nosotros copiamos en el punto A, debo pensar el resto. ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuántas cuentas más hay que respeten el cociente 12? ¿Sí? Agustina recién había hablado y había mencionado una cuenta que ya había pensado, que era al 96 sumarle 6 más, que quedaba... ¿Qué número conformaba, Agustina? ¿Cuántas cuentas más? ¿Cuántas cuentas más había pensado? ¿Cuánta cuentas? ¿Cuánta cuentas más? ¡Cierto 12! ¡Cierto 2! Muy bien. Y a ese número, a 102, ella lo dividió por 8. Y obtuvo 12 de cociente. Se mantuvo el cociente y el resto se vio modificado. Ya no es 0. ¿Qué número es? Seis. Bien, perfecto. ¿Sí? Bien. Esa es una posibilidad que nosotros podemos tener en cuenta para resolver ese cálculo. Ahora después ustedes van a tener que buscar otras posibilidades y recordar que el cociente, que es el resultado, no se tiene que ver modificado. ¿Sí? Puede modificarse el resto, pero en este caso el cociente siempre tiene que ser el mismo, que es doce. Bien, les quiero comentar que nos quedan siete minutos de zoom, ya se pasó media hora. Bien, como les comenté recién, si se corta, vuelven a ingresar, ¿sí? En caso de que no puedan, yo voy a mandar un nuevo link de invitación al grupo, ¿bien? Ok. Yo tengo una pregunta. Sí. No tiene que ver con la clase, pero bueno. Sí. Taño. Sí, te escucho. Se traba cuando hablas, ¿no? No te puedo escuchar bien. A mí también. ¿Sí? No, no sé. ¿El resto me puede escuchar bien? Sí, señor. Sí. Bien. Chicos, igualmente a los que tienen inconvenientes por ahí en escucharme, recuerden que esto va a quedar grabado, ¿sí? Y va a estar subido al canal de YouTube, por ahí si quedó alguna duda pueden verlo. ¿Sí? Sí. Por ahí es una cuestión de conexión. Señor, una pregunta. Mañana, ¿qué vamos a tomar de naturales? Mañana voy a explicar la clase, voy a explicar el video que tengo que enviar y demás, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno. Punto 2, ya lo hemos respondido. Sí. Ahora vamos a las conciernas que están debajo del punto 2. ¿Hay más posibilidades? ¿Cuántas? Tiene ese interrogante. Bueno, ustedes se van a tener que sentar y ver cuántas posibilidades más hay para pensar el dividendo y el resto sin que el cociente se vea modificado. ¿Sí? Punto B. Si el divisor es 12 y el cociente es 8, ¿cuántas divisiones hay? ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos esta división del punto 2 invertida. En vez de que el divisor sea 8, en este caso es 12 y el cociente es 8. Bueno, van a tener que buscar posibilidades. Ahí volvemos a lo mismo. Pensar cómo buscar un dividendo y un resto. El cálculo que debemos hacer, en este caso, es multiplicar primero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de esa manera obteníamos el dividendo? 12 por 8, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto era 8 por 12? 96. Bien, 12 por 8 va a dar el resultado, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Están seguros? Sí. El orden de la sentencia es más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué? ¿Quién dudó? Sí o no. Sí o no. Bien. ¿Alguien lo quiere hacer con la calculadora? ¿Para sacarnos la duda? Dale a 16. Bien. No. 12 por 8. Sí, delante sí. Señor. Ok, 8 por 12, ¿sí? Sí, ¿quién me habló? Sí. Yo, señor. A mí me dio 106. ¿Cuánto? 106. 12 por 8. 12 por 8 te dio ese resultado? Sí, primero me dio 96, después le hice de vuelta y me dio 106. A ver. ¿Alguien lo hizo? 96, ¿da, señor? Sí, es 96 el resultado. Bien. Ahí está. 96 más 6. Vamos. Bien, perfecto. Bueno, en este caso vamos a tener que hacer lo mismo que en el punto 2. Pensar cuántas posibilidades de división hay si el cociente es 8 y el divisor 12, ¿sí? Vamos a tener que buscar distintas posibilidades para resolver este cálculo. ¿Bien? Es lo mismo que el punto anterior, pero en este caso se ve invertida la división. ¿Bien? Sí. Perfecto. Bueno, voy a dejar de grabar.